¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, buenos días porque vamos en vivo, pero ya saben que esto va a estar grabado desde las cuentas de Noob Studio y de Solo Tigres también. Ahora tuve un amigo compañero Rubén, el día conocido como Rubik en las redes sociales. Bienvenidos a Fuera de Contexto, el spin-off del podcast de Solo Tigres, el campeón de fútbol mexicano, donde hablamos de los tigres, obviamente, de ciertas anécdotas, pero también vamos a hablar de cuestiones, pues ahora sí que de cuestiones de la vida, personales, y si lo podemos relacionar con el fútbol, pues qué mejor. Y el día de hoy me está acompañando mi carnal, mi compadre, mi camarada, mi querido Jair Ramos, en vivo desde Noob Studio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Oh, feliz. Muy bien, ¿te bañaste? Me bañé, güey, por fin. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, estuve que hablarle a Samuel directamente. Sí, ¿verdad? Conéctame tantito el agua, bueno, más 40 minutos. Oye, es que está cañón el tema ahorita. Sí, güey, sí. Qué bueno que te bañaste, hermano. Sí, sí, sí. Yo también me bañé en la mañana. Fíjate que ayer no me alcancé a bañar. Ya. Este, pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Sí, no. Estamos acostumbrando ya a toda esta sociedad a los olores, ¿verdad? Sí, 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 como que estamos regresando al viejo, al viejo este, ¿no? Donde si había agua, pues aprovechale, si no, pues así en tu jugo, como dice la verdad. Oye, el tema es que ahora ni los ríos tienen, ni cómo ir a echarse un chapuzón o no. Nada, nada tiene, nada tiene. Luego me pasaron una foto de cómo está la presa ahorita. Sí, una lástima. Qué triste, pero no entiendo cómo, cómo se pudo haber ido. Sí. Cambió sexenio y va. O sea, el agua de como que va, desapareció. ¿Se fue? No entiendo, güey. Yo no entiendo. Yo creo que los ovnis, ¿no? Ahorita estoy viendo. Puede ser. Bueno, ese es otro tema. Bueno, ese es el de Scream, ¿no? No, acá está, acá está. Ah, ya, ya. Acá tenemos también. Acá, no, pues está con. Todo bien, compadre, todo bien. Estamos muy bien. Listos. Listos para platicar de todo. Gracias por la invitación a la gente también de Nube Estudios. Está padre este tema de, del podcastón, ¿verdad? El podcastón, sí, el podcastón. Vamos a hablar de todo. De todo, de todo, de todo. Tienen 24 horas grabando, entonces ya, 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 ya. Están escuchando todo. Ya los vi, ya los vi. Pero sí se bañaron ellos también, creo. Sí, sí, sí. Se alcanzaron a bañarse. No, dicen que tampoco. Ya, dicen que no, no, bueno. A lengüetazos. Bueno, a ver si a veces se disfruta más, dicen, no, dicen, no sé, pero bueno. Pues ya ir, chingado, ya ir. Campeones otra vez. Otra vez, caray. El cuartete. ¿Cómo se llama? El cuarteto. Cuarteto, cuarteto. El cuarteto. Fíjate que lo googleé, porque yo lo estaba poniendo el cuartete y en teoría es el cuarteto. Entonces, bendito internet, ¿verdad? Entonces, el cuarteto, ¿verdad? El cuarteto por la Copa Fundación. Sí. ¿Verdad? Que, que al final de cuentas, es un título. Se vio el trofeo medio pincho. O sea, sí se vio de esos de, de esos de huesos Montoya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Está medio raro el trofeo que se entregó ahí en el postclásico. Sí, sí. ¿Pero vale o no vale? ¿Vale? Pues lo ganamos. De mame vale. Ya, de mame vale, claro. Vale, claro. Luego ya después ya hasta nos dijeron. Lo real, lo real es el triplete, ¿verdad? Sí, lo real, lo real es el triplete. Ok. Pues también. Todo vale. Todo vale acá. Mientras se gane. No, no. Todo vale, ¿no? Y aparte también, pues digo, tuvo interesante ahí una foto que la acabamos de subir. Sí, sí, sí. Los más engrosadores de Nuevo León, güey. Sí. ¿Por qué, güey? El gente está cabrón. Pero cabrón, güey. O sea, cabrón. Aunque creo que esto sí fue de mame, sin embargo, sí. Pues, comparito, ahorita en la mañana, o en la mañana del 20, del 30 de septiembre, de repente vi que te contestó aquel. Jonathan Orozco. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo tu CM? ¿Qué hizo tu CM? Mi community manager, un saludo para él, mi querido. Sigue, sigue trabajando después de esto todavía. Sí, sí, sí. Fíjate que lo corrí. Ok. Pero después vi que Jonathan me invitó a jugar golf y dije, bueno, algo bueno hizo, ¿verdad? Claro. Este, la noche de este viernes, o sea, la noche del viernes, un tipejo, no hay otra palabra para decirle a un tipo ahí que no conozco personalmente, pero se hace llamar, creo que el gurú de las apuestas o algo así, no es Peyo Maldonado, un saludo para Peyo, no tengo nada en contra de él, que trabaja en un programa de televisión en Fox Sport, me parece, DaPix. Entonces ahí hemos tenido en Twitter, ya sabes, ese rost, esa situación, a mí me gusta y creo que es una red social no personal, pública, pública, donde si te metes, te metes y como dicen Twitter, no es para cobardes. Exactamente. Entonces este, ahí entre él y yo, lo que él comentó en un tuit fue que los tigres éramos como aquel rico nuevo que quiere juntarse en el club de golf con los ricos verdaderos, pero que todos le hacen el fuchi, ¿verdad? Y dijo, en cambio los rayados son personas más íntegras, personas, etcétera, etcétera, ¿no? En esa discriminación que quiso dar. Jonathan Orozco había tuiteado una foto pública, porque para eso es el Twitter, donde está en el campo de golf, con, me parece, no sé, no lo conozco, no tengo el gusto, con su hijo. Lo que hicimos en la cuenta de Jay Ramos es tomar esa fotografía, que insisto, es pública, porque ahí está, ¿verdad? Y subirla en referencia del tema de, espérate, o sea, no en tema de contra de Jonathan Orozco, en tema general de que un jugador o exjugador rayado o una leyenda del Monterrey, incluso que puede regresar, pues juega a golf. Y es un nuevo rico, porque no ha sido rico de toda la vida Jonathan Orozco. Es un nuevo rico y qué bueno, me da mucho gusto que sepa cómo administrar su dinero y todo, y qué bueno que está en ese tema. Aparte dicen que es muy bueno en el golf Jonathan Orozco. Entonces las subieron en mis redes sociales como referencia a decir, oye, espérate, acá en Monterrey el tigre, el rayado, el todo, jugamos. Incluso te voy a decir algo, yo creo que hoy las colonias que tienen campo de golf, como las misiones, etcétera, etcétera, son de los nuevos ricos. Sí, ok. Porque los viejos ricos están allá en otras partes, en el valle. Entonces estas colonias son de los nuevos ricos. Para el señor que no sabe nada de los regios, gracias a Dios aquí hay mucho nuevo rico, porque somos emprendedores, porque somos trabajadores, porque sí hay mucho nuevo rico y me da mucho gusto. Entonces hizo un despapalle. Este señor robó a Jonathan Orozco desviando el tema totalmente de que yo me estaba metiendo con su hijo, mi red social se está metiendo con su hijo, cosa que no es por ahí, ¿verdad? Este cosa que no es por ahí y los que me conocen y todos saben que yo lo hemos platicado aquí Rubik, hay una línea entre familia y no. Este y esta fue la situación. Jonathan Orozco no sabía que que había pasado. Mandé a bajar el tuit. Después me di cuenta que sí se bajó. Lo subí yo personalmente en la mañana porque no le vi nada, nada malo. Y Jonathan Orozco lo que me dice es me invita a jugar golf. Aquí le quiero decir a Jonathan Orozco que el día que quiera, lo que sí me dice es que cuando quiera invitan a mis hijos. Bueno, yo no tengo niños de su edad. Tengo un bebé, un bebo y una nena que no juegan golf. Pero le agradezco mucho. Le agradezco mucho la invitación. Y claro, Jonathan, cuando quieras jugamos. Yo no sé jugar golf, hermano, pero puedo cargar maletas, puedo hacer la de cada y todo. Un abrazo a Jonathan Orozco. Fue la situación. Quería decir el contexto, pero le voy a decir también algo a la gente de Twitter y esta red social. Vamos a darle. Sí, señor. Porque aquí sin miedo. Yo no bloqueo, yo no me engancho y para eso es. El día que yo no quiera hacer eso, me voy a salir. Sin embargo, me llama mucho la atención esta cuestión psicológica. Ajá. O sea, si es un mame, si es así, de repente viene el madrazo. Y con cuestiones personales de lo que te pasó en Esfera y todo. Explícamelo, pero desde el lado psicológico. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que tú visualizas o qué es lo que tú percibes? Oye, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de una persona para sentir esa pinche, ese pinche ganas de vomitar y decir es que tú eres un pinche coba? O sea, ¿qué? ¿Por qué, güey? Sí, sí, sí. Es un tema bien, bien peculiar, Rubik. Como bien dices, tenemos un centro psicológico, crece, que está acá en el sur de la ciudad. Ya tenemos muchos años. Mi esposa es la directora. Tenemos ahí mucha gente que se dedica a ese tema. Cuando a mí me dicen y me dicen ve con un psicólogo, atiéndete con un psicólogo. Quiero decirle a la gente que más de perjudicarme al contrario. Toda la gente debería ir con un psicólogo. Ya no estamos en los tiempos de las cavernas para decir es que estoy si no estoy loco. Si no, 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 espérate. O sea, hay que aprender de la vida y lo que hace un psicólogo realmente es te enseña el ABC de la vida y te enseña a poder ser mejor. O este tema de coaching, por eso está hoy de moda. Entonces tenemos un centro psicológico. ¿Qué sucede para ciertas personas? Porque yo no bloqueo a la gente que me insulta o no bloqueo a la gente que se quiere meter conmigo justamente por eso, porque entiendo la parte psicológica, la parte mental en donde no me tengo que enganchar. Y lo he dicho muchas veces. Si puedo servirle de bote de basura a alguien, adelante. Si te vas a sentir mejor, adelante. Llegará un momento que a lo mejor no lo voy a negar, que no me guste o se pasen de la raya donde me alejaré. Pero mientras tanto, este es el mame, ¿no? Este es el mame. Con el tema de esfera igual, ¿no? Es una situación que no me puedo enganchar porque nadie sabe lo que pasó y lo que sucedió. Y si quieres te lo resumo ahorita muy rápidamente, que no tengo problema. Entonces la gente, si tú te enganchas y empiezas a decir, cobarde, ¿por qué no fuiste con una pistola? Al que... Uy, espérate, pues... Es una tontería, ¿me entiendes? Es una tontería. Entonces, me encanta Twitter. Me fascina Twitter. Es un periódico de repente nostálgico, de repente político, de repente de mame, en donde todo nos sirve para algo. Entonces, ahí está. Y aquí estamos poniéndole el pecho a las balas. Y sin embargo, la cuestión psicológica, güey. O sea, eso es lo que me llama mucho la atención, porque estábamos platicando el 29 de septiembre, tú y yo, de que, oye, ¿cómo está cabrón ahorita la cuestión? O sea, todo lo que te pueda pegar para poder decir una verborrea, que a lo mejor después te racionalmente ya te calmas y dices, chinga, ¿por qué dije eso? Pero a veces que lo toman de risa y como que... ¿qué puede pasar en la cabeza de una persona? O es como, por ejemplo, también... Y lo pongo a colación porque sé que podemos sacar algo de eso. Ya ves que ahorita, pues, las parejas, sobre todo los jóvenes, ¿no? Los que somos millennials, más o menos, que muchas, muchas gente se está casando, güey. Sí. Y... Pero a la vuelta de dos años ya como que va. Ajá. O sea, como que es como... Ya, se acabó y ya queda aquí por su lado. Sí. Y digo, y no voy a juzgar porque... Claro, claro, claro. Sin embargo, sí me llama la atención que un porcentaje muy alto está creciendo de todo esto. Ajá. De... Pues ya como que más que un... Como una forma de vida lo fue como un... Un objetivo, un checkbox, ¿no? De que, ah, objetivo cumplido y ya lo que sigue. Ya me casé y bueno, ya. Sí, sí. Ya sé lo que es ser casado. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo con eso? Y cómo lo... Y cómo lo podemos empatar con el tema de... De... De que, oye, yo te pongo un tuit de algo de X y viene el madrazo a lo personal y que luego te quieren amenazar y luego te quieren matar y todo. Sí, sí, sí. Está... Está... Está cañón el tema. En el tema ese que dices del compromiso voy a hablar meramente con mi... Pues con tu expertise de... Con tu expertise, mi opinión y todo esto. Hay una estadística, platicamos reciente, que el Inegi saca que el último año ha sido el año de más divorcios en la historia de México. Te habla de un porcentaje de... El cien por ciento de parejas que se casan, alrededor del cuarenta por ciento se divorcian. Es decir, de casi en bodas, cuarenta durante un año se parten y se divorcian. Estás hablando de un tema de firma, ¿verdad? Porque hay otras parejas que todavía no se divorcian o que están en ese proceso. Entonces, cuando hablamos de eso, Rubi, se dispara, ¿no? Entonces estamos hablando que el 50 por ciento de los casados en cierto tiempo se están divorciando. Y esto quiere... Tiene que ver mucho con el tema, me parece psicológico, todas estas situaciones que nos están desviando del objetivo final, que es un matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Matrimonio es, como dicen, ¿no? En la salud y en la enfermedad. Con esto no quiero decir que no estoy en contra de los divorcios. Hay ciertas situaciones donde, al contrario, dices, oye, ¿qué estás haciendo con ese pelado? ¿O qué estás haciendo con esa mujer? ¿Verdad? Vámonos. Si te golpea, si el tipo no trabaja, si se droga, si no te da una vida de respeto. Obviamente estoy... Pero el tema no es ese, Rubi. El tema es que hoy se están divorciando por cosas tan simples como, es que me pasó esta situación, o no voy a afrontarla, o no decido responsabilizarme y yo no cambio porque ella no cambia, ¿verdad? Ahí es cuando sí como que digo, hijo, sin meterme, bueno, pues se puede trabajar en ese tema, ¿no? El dar y dar y todo, el arreglos y todo eso. Yo creo que se pueden dar. Yo en lo personal te puedo decir, yo me casé, este, pues a lo mejor a la antigua, ¿no? Temiéndole el divorcio, temiendo dejar a los niños, temiendo, pues creo que así muchos padres fueron. Respeto, incluso hay gente y muchos amigos que se han divorciado por situaciones donde yo aplaudo, ¿verdad? También. Pero sí, es cada quien, o sea, esa parte psicológica viene. ¿Y por qué viene, Rubi? Bueno, pues el uso de redes sociales hoy está más cerca, un tema de infidelidad, esa es la verdad. Está en un, en una aplicación que puedes ser o no, entonces las decisiones son más rápidas, entonces ya, ya, ya no es tan sencillo o tan difícil como antes tomar una decisión. Y en el tema de las redes sociales, ¿qué les pasa por la cabeza y todo? Pues justamente eso, de que estamos consumiendo, que, 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 que es lo que traes, por eso es un psicólogo, ¿qué es lo que traes cargando? Enséñame tu mochila, ¿cuál es tu indefensión aprendida? ¿Qué hubo en casa? ¿Qué patrones son los que tenemos que cortar? ¿En qué tenemos que trabajar para ser mejores? Eso es un psicólogo. Que tú sepas exactamente de dónde viene, de dónde viene toda esta, toda esta, toda esta situación que tú cargas. ¿Por qué eres así? ¿Por qué tomas estas decisiones? ¿Por qué estás en contra de esto? ¿Por qué no ves bien lo que en realidad está bien? Entonces, así se trabaja, ¿no? Autoconocimiento al final de cuentas para poder ser mejor persona. Hay gente que decide pensar que es el dueño de la verdad y de eso está inundado las redes sociales, ¿no? Pero hay que entender el juego, porque sabemos también quienes sí sabemos cómo, pero nos gusta estar jugando un poquito con, con diferentes temas para enganchar a, a la gente. ¿Crees que tenga que ver mucho con el tema de, del, de que ahorita nosotros nos estamos convirtiendo más egoístas, más individualistas, al grado de que estamos, lo que acabas de mencionar, de que ya no me entendí contigo, no cedes, yo no voy a ceder, se acaba. Y que se puede también trasladar al tema del fútbol, en este caso el tema de los tigres, ¿no? O sea, como que el tener esa necesidad de, de, de que la gente tenga esta verdad absoluta, de que yo soy el que tengo la verdad y yo soy mi opinión y, y lo que yo digo es, y si no, pues ya, y se chingó, y si no, se agarran a madrazos y todo eso. O sea, ¿por qué tú crees que estamos volviéndonos más egoístas? Porque sí es cierto, yo también me casé a la antigua, o sea, de que, no, pues, y te lo digo así, o sea, yo en lo personal, percepción, yo no creo en el divorcio, yo. Ajá. Sé que existe y sé que es un mal necesario en muchas circunstancias que dices. Claro que sí. Y, y, y se respeta y lo entiendo racionalmente, pero emocionalmente para mí, o sea. Claro. O sea, ya te casaste por las, por las tres leyes, como dicen, ¿no? Entonces, y, pues, se chingó. O sea, ya, ahí te, a menos que pase algo. Pues, sin embargo, ¿por qué tú crees que nos volvimos más egoístas, güey? Porque eso, eso, eso es lo, para mí desde, desde fuera y desde, desde el nulo o poco conocimiento que tengo de la psicología, es que nos, somos egoístas. Por naturalidad somos egoístas, pero ahora como que lo sacamos más. Sí. Eh, yo creo que no nos volvimos, yo creo que cada persona siempre es como es. Solamente creo que hoy es más sencillo tomar ciertas decisiones y normalizar, eh, ciertos actos. Hoy, hablando del divorcio, ¿cómo era anteriormente una persona divorciada? O sea, era, está divorciado, está divorciada. Tabu, güey. Va en este lugar los divorciados, ¿verdad? Eh, hoy, ¿cómo es? Pues, hoy. Pues eso. Hemos normalizado el tema este como otras cosas. Hoy una persona divorciada, pues, puede rehacer su vida rápido. Cuando anteriormente, como era, se volvió a casar. Ahora trae una novia después de 10 años de divorciado. Incluso hasta les va, hasta etiquetas de, pues, las etiquetas de que, pues, ya está divorciada. Es. Claro. O divorciados. Claro. Presa fácil, presas fáciles. Claro. O sea, eso se llama normalizar. Y está bien normalizar hasta cierto punto, ¿verdad? Eh, está bien tener la opción. O sea, yo no digo que no. Como en el caso de la adopción, ¿verdad? Hoy que se normaliza el tema de adopción. Qué bueno. Este, está bien tener la opción. Está bien tener todas las opciones, pero no porque tengamos todas las opciones. Es necesario actuar tan rápido. Hay que evaluar las cosas. Eso es mi, mi situación, mi percepción, ¿no? Claro. Y pasa en todo, en todo mundo. O sea, si tienes un trabajo y estás viendo que todos están emprendiendo y entonces tu amigo se hizo cuatro veces el sueldo, que tú saliéndose, pues, evalúa, ¿verdad? Si la decisión que tú tomes es igual el efecto que va a causar. Porque a lo mejor tomas una decisión en caliente y dices, oye, pues, ya me salí porque mi amigo pidió tacos o hizo tacos o puso pollos y se fue para arriba. Y yo no. O sea, creo que creo que ese es el tema. Creo que la la facilidad de de cómo encarar las cosas es lo que está pasando. Y pasa lo mismo. O sea, el matrimonio es como el Twitter o el Twitter es como un matrimonio. O sea, son dos personas. En este caso son miles de personas que pones con diferentes emociones, con diferentes sentimientos, diferentes actitudes, diferentes pensamientos y las pones en una misma botella. Les pones y vámonos, ¿verdad? Este, eh, y ahí está. Cada quien decide que sí, que no. Y esas mismas botellas, pues, se pueden convertir en bombas molotovs. Claro, por supuesto. Hay que entender el juego, ¿no? O sea, hay que entender el juego del Twitter, de redes sociales. Hay que entenderlo. Hay que entender el juego del matrimonio. Hay que entenderlo. Hay que... Y el juego es sencillo, yo creo. Yo creo que es ver, dar, nos ponemos de acuerdo o no. Eh... Y ya. Es como el matrimonio con, por ejemplo, en este caso, con los tigres. Ajá. Pues, yo lo veo así, o sea, si... Claro. ¿Cuántas, cuántas veces nos han dado más tristezas o más enojos que felicidades o que, o que, sí, que cosas felices, pues? Y como que ahí seguimos. O sea, ¿por qué...? Somos más fieles, incluso. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué ahí sí somos más fieles cuando, después de sesenta y tantos años, tenemos quince años muy buenos? Ajá. Pero los... El restante, pues, no fueron tan buenos y eran mentadas de madre y eran... Hablar a la RG y... ¡Haga algo, Don Robert, por favor! Sí, sí, sí. O sea, y tan sencillo como... Pues, si ya no te gustó, oye, pues, vámonos a... Pero no. Entre más, ahí estamos. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay un sentido de pertenencia. Es lo que hablamos en la psicología. Cuando tú tienes un sentido de pertenencia a alguna situación, te aferras a ella porque lo haces tuyo, que pertenece a ti. Entonces, el tigre, el equipo, sufre como yo sufro en la vida. Pero gana cuando también gana. Me hace aplaudir, me hace ser feliz, pero también me hace enojarme. Tienes un sentido de pertenencia, que eso es lo que tenemos que tener al final de cuentas en la vida. O sea, este es mi equipo. Esto me pertenece. Esta emoción, esto es mío. Y eso es lo que tienes que tener al final de cuentas con la familia. Un sentido de pertenencia. Este es mi nido. Yo soy el cabeza de familia. No puedo fallar. Necesito echarle ganas. Cuando van las cosas así, pues, vamos así. ¿Me entiendes? O sea, es justo eso. Pero hablamos mucho en la psicología justo ese tema. Tener sentido de pertenencia de algo. O sea, eso te hace ser mejor y aferrarte. Eso es tigres para mucha gente. Es algo que tú adoptas, que tienes un sentido de pertenencia, que entonces va fluyendo como tu vida, ¿verdad? Entonces es como cuando estás muy abajo tú, pues, vas al estadio porque te va a dar alegría y sientes diferente. Eso es tu mejor amigo, tu pertenencia. Es eso. Un club de fútbol es así al final de cuentas. Y en teoría te la vas a pasar bien porque... Sí, a veces pasas disgustos, ¿verdad? Disgustos. Y luego si ya traes cargando algo, luego llegas a la casa. Y por eso el dicho que si bien se utiliza de mame en redes sociales, pero sí aplica en muchas ocasiones en la vida real. O sea, pierdo a los tigres y pierdo a mi familia, güey. O sea, se utiliza mucho de mame y nos da risa. Nos da risa a la gente que no pasamos por eso. Pero sí es algo que sucede. Y no nada más aquí, sino en el fútbol en general. O sea, nada más cámbiale el nombre de tigre por el monte y ponle el otro equipo. Y dices, ¡madres, güey! O sea, ¿cómo... Si bien esto se supone que debe ser un entretenimiento, como todo lo que hacemos aquí de estar grabando, debe ser un entretenimiento para que... O el punto de todo esto es de que te despejes un rato, salte otro tantito de tu rutina o de tus fantasmas, demonios, lo que esté pasando, y utilizarlo como eso. Como que un... Una válvula de escape. Exacto. Más allá de, a ver qué dice este, pa' putearlo. Ajá. No, pues, caes en el exceso, ¿no? Y todos los excesos son malos. El exceso de enojo, el exceso de felicidad. En este caso, pasarte la raya porque tu equipo ganó. O el exceso de enojo, hablarle mal a tu brother o pelearte en la calle. Todos los excesos son malos. Por eso es tu válvula de escape. No es tu... No define la personalidad que tienes. Eso, en teoría, debería ser. Por eso hay que estar un poquito estable, equilibrado en todas las situaciones, ¿verdad? Porque si te va mal una quincena en el trabajo, pues no puedes irte a tirar de un puente, ¿verdad? Sería un exceso de una situación. Pues manejas la situación. Entonces, es todo, ¿no? Todo en la vida es un camino, al final de cuentas. Sí. O sea, al final de cuentas es un camino. La gente que comprende, insisto, el juego, el despeje, lo que le quieras llamar, la válvula de escape, pues vive feliz y contenta y va a un estadio de fútbol sabiendo qué es eso, ¿verdad? Sin engancharse. Obviamente, los medios de comunicación tienen que existir. O sea, los medios de comunicación existen. Hay gente que los odia, hay gente que los ama, hay gente que le da igual. Pero tiene que existir. Al final de cuentas, la opinión tiene que existir. Sí, definitivo. Y creo que eso es algo que nos debería ayudar a entender muchas situaciones y muchas cosas de las que podemos estar viviendo. Ajá. Porque tú tienes tus broncas. Yo tengo mis broncas. Ajá. Iván tiene sus broncas. A todo el mundo tenemos nuestras broncas. Sin embargo, es cómo saber canalizarlas, cómo saber controlarlas. Y no está mal pedir ayuda. No, no, para nada. No está mal y ya no es tabú. 2023, cabrón. Ya no debe de ser un tabú. Mira, te voy a contar algo muy personal. Yo no creía en la psicología para nada. Y creía que la mejor manera era, en diferentes cosas, no sé, la nalgada al niño o el chanclazo. Porque así vivimos, así nos lo dieron. Obviamente mis padres nunca fueron extremos conmigo, pero sí era ese tema, el regaño, el esto y lo otro. Me casé con una psicóloga y había mucho debate en esa situación. Y siempre era normal, ¿verdad? Pues es que si no entiendes esto. Y así que en mil cosas, hasta que empecé a comprender, pero leyendo, ¿no? O sea, como dice la frase, entre más lees y sabes, más sabes que no sabes. O sea, entre más te documentas y todo, dices, ah, yo pensé que sabía y no. Entonces empecé a entender, entender, entender. Llegó un momento que yo empecé a ir con un psicólogo antes de estudiar todo este tema de psicología también. Este, donde ya, ya tengo ahí certificación y todo, pero esto hace años. Y te hubiese una cosa, pero bien sencilla, güey. Yo decía, oye, se me olvidan las cosas. Ok, y empecé, ¿cómo es? No, se me olvidan, pero emprendo mucho, pero entonces hago esto, pum, 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 pum. Ok, entonces me dice el psicólogo, ¿tienes un tema que se llama TDA? Y yo, no mames, ¿dónde me aviento en la ventana? ¿Qué chingos es eso? O es un tema de déficit de atención e hiperactividad. Ok. Y tú eres una persona que necesitas escribir las cosas. Eres muy bueno. Mar Zuckerberg, Steve Jobs, ciertas personas tienen, te da déficit de atención e hiperactividad. Crean muy rápido, pero también se les olvida. Necesitas seguimiento. Ok, perfecto. Eres propensisísimo a excederte en todo. Porque necesitas adrenalina. Las personas necesitan adrenalina. Apuestas, mujeres, alcohol, todo. Pero si lo canalizas bien, ok. A lo que voy de esto es que entendí por qué se me olvidaban las cosas. Aprendí de mí mismo. En lugar de que me digan, ah, estás bien, güey. Y todo se te olvida. Y me moría de Dori. No, lo entendí. Y empecé a cultivarme y decir, ok, güey, ahora voy a escribirlas. Le voy a bajar acá. No tengo que ir allá, güey. Porque si no, me voy a caer. Y me voy a picar acá. Y si la apuesto más. Entonces, empecé así. Y ya, autoconocimiento, ¿verdad? Ya sé cuáles son mis puntos débiles y los reconozco. Eso es lo que hace un psicólogo. Te hace reconocer tus puntos débiles, pero también tus talentos. Y eso está padre. Porque son personas preparadas. Es como el que dice, oye, pues, ¿sabes qué? Me duele la panza y yo me tomo y me tomo. Pues, sí, güey. Y ya sé que te tomas. Pero pues, ve con un médico, ¿verdad? Porque el vato estudió. Sí, papá. O sea, el vato estudió, güey. O sea, yo entiendo. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Cada día se está haciendo más común. Cada día la psicología es canasta básica. Cada día la terapia. O sea, obviamente todavía existe el tema de que cómo voy a ir a pagar 500, 600, 700, lo que sea, para ir a platicarle mis problemas a alguien. Pues, ¿cómo lo pagas para ir a checarte la garganta, verdad? Definitivo. Entonces, si ves inversión-ganancia, pues, es una inversión que te puede producir ganancia. A mí me ha ido bien. Entonces, es el tema yo creo que nos pasa, que vamos evolucionando poco a poco y que luego empiezas a entender el juego. Te entiendes tú y empiezas a entender al resto de las personas. Y creo que todos sí necesitamos ir con un psicólogo. Todos, todos. Porque está bien difícil que venga alguien y te diga, yo me conozco a mí mismo en todos los sentidos. No es cierto. Fíjate que hay personas que tienen muchos recursos, güey, y que incluso platicando con ellos dices, ¡guau!, para solucionar los problemas, para saber sus límites. Tienes mucha inteligencia, güey. Tienes tus propios recursos. Y hay gente que, pero hay gente que no, que no tenemos esos recursos. O sea, que a mí, a mí sí me tienen que decir ya ir A, B, C para el éxito. Porque me pierdo, güey. Entonces, sí, hay gente que no y que son muy admirables. Y sin embargo, también tienen cosas que no han visualizado de ellos mismos. El psicólogo, el psicólogo, cabrón. Sí. El psicólogo tiene su psicólogo. Mira, y como vivimos todavía en una sociedad conservadora en México, pues el sacerdote con el que se confiesa el de San Pedro, ese también se confiesa con otro y así que van. Es una cadena. Sí. ¿Por qué? Porque vas a estar cargando lo que te dice la gente. Y la papá, papá, pues tienes que soltarlo de una manera. Y así es. Sabes que es muy triste y es un tema muy complicado, Rubik. Hoy las cárceles, voy a hablar del Estado de Nuevo León, están llenas de personas que no están bien mentalmente, que actuaron de cierta manera por una esquizofrenia, por alguna situación química, hormonal. Entonces es un centro de readaptación social. No es cierto. No. Porque te meten ahí como un perro. A veces es peor que un perro. A vivir a ver qué. ¿Y cómo vas a salir, güey? ¿Cómo vas a salir? ¿En qué momento estamos aplicando ahí el tema psicológico y mental, y etcétera, etcétera? ¿Por qué actuaste así, güey? ¿Cuáles son tus rasgos? ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es tu círculo? ¿Quién era así en tu familia? Quiero ayudarte para entenderte. No estoy diciendo que es tan bien o mal que alguien cometa un delito. Ok, ya lo cometiste. Tienes que tener y pagar una factura. Pero déjame, te ayudo a readaptarte a la sociedad. A que salgas siendo... No a decirte puta, güey. Pues aguanté los putazos adentro. Y pues si no me porto bien, qué miedo volver a comer nada en una semana, ¿verdad? Entonces, es más allá, ¿no? Es mucho trabajo, mucho trabajo, mucha situación. Creo que las escuelas tampoco están preparadas en el tema psicológico con los pequeños. La educación psicológica es muy importante. Hoy veía lo de los libros políticos. Estamos más enfocados a otro tipo de temas. Enseñar quién es nuestro presidente, cuándo. Cabrón. Psicología, finanzas. El tema social, sexualidad. O sea, eso es lo que tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Macroeconomía, microeconomía. Todo ese tipo de temas. Sí, estoy de acuerdo. Y sí es cierto, ¿eh? Sí es cierto. Y sin embargo, todas estas personas que puedan estar viviendo o sufriendo esto ven a los tigres o al fútbol como si fuera un escape. Claro. Pero, sin embargo, un escape mal dirigido. Porque pones todas tus esperanzas o todas tus ilusiones en el resultado de un equipo de fútbol. Y si les va mal y si tú ya vienes con cosas cargando, pues te vas a ir para abajo. Y si les va bien, pues es como una droguita. Claro. O sea, una droga. Es lo que esperaba, pues está bien. Pero es una droga que como que te dura tantito la emoción, la noche. Una dosis, ¿no? Y al día siguiente despiertas otra vez en el mismo círculo vicioso que estás. Te asustarías, Rubik, te asustarías si lo platicamos la vez pasada, si te enseñara mensajes privados. O sea, mensajes de correo electrónico. Ya ni siquiera en Twitter donde me amenazan, donde me dicen, donde esto, donde lo otro. Personas que apenas tuiteas y en 35, 38 segundos porque se ve, te envían lo mismo todos los días para hacerte daño un posteo, un meme, un video. Pero todo el tiempo, yo digo, cabrón. O sea, yo no digo, yo no digo, este vato que quiere. No, digo, puta, güey, ¿dónde estará? ¿Estarás en un cuarto, güey? ¿Cómo vives? ¿Qué harás? Me compadezco ese tema porque hay que estar cabrón, ¿no? O sea, estar cabrón que yo me, que yo esté en un día viendo un celular y esperando que dice Rubik para entonces darle el mismo video. Porque así pasa y te lo puedo enseñar. Así pasa. Y en un día si posteo 10 veces, en 35, un minuto, me contesta cierta persona rápido y lo mismo. ¡Guau! ¡A la madre! Así está la calle, güey. Sí, así está la calle. Así está la calle. Hablamos entonces del reflejo de los que hablamos del fútbol, los que estamos en Twitter, los que hablamos de los tigres, etcétera, etcétera. Contra cómo está el mierdero en la calle. Si nos estamos dando cuenta en redes sociales los alcances, güey, pues entonces ya no se me hace este descabellado lo que estamos viendo, güey. No, sí. Y te lo platico aquí. Ya ves que tuve la oportunidad de platicar con Roberto Medina en su momento y con en su momento con Daniel Guzmán. Con Roberto Medina pues se platicó el tema de lo de que había sucedido desde su versión o desde su percepción con la... situación de Katy Martínez. Claro. Del por qué no se arregló con Tigres y se fue con el América y todo. El profe da su versión, explica bien desde su... qué fue lo que sucedió, qué fue lo que le dijeron. Salió el episodio e inmediatamente y cortaron ese clip y esta la verdadera razón de no saber. Claro. No era... O sea, la verdadera razón, a ver, espérame, es la razón que el profe le dijeron y que él vio. La versión del profe conforme a lo que le dijeron sus antiguos jefes. Sí, tu versión al final de cuentas. Exactamente. No conocemos la otra versión. Por supuesto. La versión de la jugadora. Por eso hiciste después la réplica, ¿verdad? Exacto. Pero si vieras todo lo que sucedió, todo lo que pasó con ese clip, güey. Sí. O sea, si vinieron los aficionados de Tigres Femenil atacándose con los aficionados de la jugadora y de rebote se metieron la afición de América Femenil y que por qué sacamos esto en su semana de final, güey. Ya. Ay, güey. Llamadas, cabrón, de amenazas hacia mí. Claro. Que por qué había sacado eso y de quién, no sé, no sé. Pero tú eres un tal por cual te va a cargar la ya sabes qué, palo, palo. Cuélgale. Cuélgale. Oye, oye, no, ¿para qué? O sea, ¿qué va a pasar si lo reporto qué? ¿Qué va a pasar? Que sería el deber ser, sí, pero ¿sabes qué? Ahí entendí, ahí en ese momento es una persona que está completamente desconectada de su realidad que más allá de mandarle a una policía o de que rastre todo esto, es una persona que necesita ayuda. Es una persona que necesita ayuda porque ¿cómo te tomaste el tiempo para primero encontrar mi teléfono? Ajá. O sea, marcarme mentarme la madre, amenazarme y luego de seguir con tu vida. ¡Ay, cabrón! O sea, ¿cómo fuiste dando con todo para poder hacer? Oye, pues si así fueras para el jale o si así fueras para la escuela, como dirán los papás cuando seamos chavitos, dices, madres, güey. y con lo de Daniel Guzmán, ahí se removieron ciertas cuestiones psicológicas, emocionales de muchos aficionados o de ciertos aficionados de por qué hablábamos con esta persona que nos hizo tanto mal, que nos hizo tanto daño. En lo deportivo. O sea, el deber, la realidad es que en lo deportivo fue, pero eso se trasladó a nivel personal. O sea, mucha gente lo trasladó a nivel personal de que esa persona a mí me hizo mucho mal. ¿Por qué le abriste la puerta? Como si fuera un asesino, como si fuera un violador, como si fuera algo. ¿Cómo lo tienes sentado ahí? Ajá, como si fuera un abusador. Ajá. Y dices, ay, güey, o sea, y ahí sí me la pasé contestando todos los tweets, todos los tweets me la pasé contestando porque me veron y diciendo, esto es la historia de los tigres, es parte de la historia de los tigres, pero al final de cuentas es un equipo de fútbol que debe de ser un entretenimiento para todos, con un sentido de pertenencia encabronado y grande, va, de acuerdo, pero no deja de ser eso. Y es donde yo empiezo a entender ahí más o menos lo que tú estás comentando e iluminándonos. O sea, ¿qué está pasando por estas personas que les menciona ciertas cosas del pasado y es como un trigger? pero obviamente de cosas que son banales como el fútbol y es un trigger de que ¿cómo se te ocurre? Me hizo daño, me lastimó. Sí, 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 es gente o somos gente porque a mí no me gusta como que juzgar y etiquetar, todos, todos hemos pasado por alguna situación, todos hemos sentido alguna situación, pero creo que hay que comprender un poquito más, ¿no? El trasfondo de algo. Al final de cuentas tú no quisiste hacerle daño a nadie y yo creo que fue una gran entrevista. Muchas veces. Creo que creo que todos debemos saber de esas historias y esas cosas y todo y tampoco creo fielmente que Daniel Guzmán haya querido hacerle tanto daño a Tigres, al contrario, seguramente hubiera querido quedarse 10 años en una institución tan importante que le paga su buena lana y todo, por supuesto, pasaron cosas, no era el momento y bueno, se la tragó de esta manera, pero sí, de repente la afición es muy dura. Cuando no entiendes el juego está mal, cuando lo estás entendiendo y de repente te metes al mame, no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando sí te llama la atención es, ah, caray, a ver, ¿estás diciéndolo en serio? ¿En serio me estás mandando amenazas? O sea, ¿en serio podrías ponernos al tú por tú? Ah, cabrón, o sea, está canijo, porque debe ser, volvemos, debe ser una válvula positiva, no una válvula negativa. Pues un deporte es el deporte, al final de cuentas, un equipo es el equipo. Ojalá que sigamos todo eso. Luego vienen las culpas, ¿verdad? No, es que entonces por eso de violencia y no, ¿cuál es tu responsabilidad social? El fútbol es el reflejo de la sociedad, ¿tú crees eso? No, 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 para nada, para nada. Hay una parte, volviendo a la psicología, que es la parte de responsabilidad personal y lo hablamos totalmente en terapia, que es, ¿cuál es tu responsabilidad ante tal situación? Si no tienes por qué, pues, o sea, yo no te mando, yo no porque abajo los rayados vas a venir a golpearme, güey, o vas a salir a la calle a golpear a la gente o, ah, caray, ¿por qué? ¿por qué si lees un tuit donde no sé qué te vas a enojar y vas a poner hieleras con las cabezas de ciertos jugadores? Güey, es que no están jugando bien, entonces voy a poner hieleras con sangre y cabezas de jugador, porque no están jugando bien, porque ellos hacen que yo haga eso, no, 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 tú hiciste, es tu responsabilidad, es tu responsabilidad total de saber qué está bien y qué está mal, qué está bien y qué está mal, porque igualmente puedes acudir de otra cierta manera y a lo mejor enviarles una carta al jugador, hoy este es mi niño que está sufriendo, sufre por los partidos, venga muchachos, no sé qué, ¿verdad? Entonces elegiste tú en lugar de mostrarte cómo eres, hacer un video y hacérselos ya, tú preferiste poner unas hieleras con cabezas de sangre, ficticias, ¿verdad? Obviamente, entonces tuviste dos opciones, ¿cuál es tu problema? ¿qué traes en la cabeza? No, pues esto, y lo tomamos de una manera tan normal y tan de mame y no vimos más allá de, a ver, están poniendo unas hieleras haciendo alusión de hacer decapitaciones en frente de una de una de las empresas más poderosas de México e internacionales. ¿Cuánto tiempo debiste haber invertido, maquilado? primero maquilado y luego hacerlo y luego ir a ponerlo y sin que te viera la policía de que andas poniendo cosas en frente de propiedad privada. híjole, güey, o sea, eso es lo que... Y pasa con todo, con todas las aficiones. nada más poniendo el tema de rayados. ponemos el tema, ponemos ese tema de los rayados y todo, pero sin embargo es un tema de, güey, ¿qué está pasando por acá para poder hacer que provoque todo esto, güey? O sea, eso está muy cabrón, Oye, lo de Katy Martínez y fue porque Katy sube un tuit diciendo que la habían amenazado, güey, de que no podía decir las cosas. O sea, ese clip del por qué el profe Roberto dice, ¿sabes qué pasó esto? Sube un tuit diciendo, me amenazaron en no decir cosas y ahí está su tuit. Claro. Y la nota donde se fue a todo el mundo, a todo el mundo. Sí, ahí veas el nombre de tu compadre ahí en Fox Sports es más claro que porque este güey entrevistó al profe que porque aquella la... Dices, y ya te metiste en otro tema donde, y como ahorita está el tema bien hecho desde mi punto de vista donde que alcen la voz y dices, no mames, estás amenazando, te amenazaron, güey. Sí. Híjole, güey. Sí, está cabrón. Ojalá que no traspasemos esos límites, ¿no? Y que entendamos el juego. Que entendamos el juego. Pero a ver. Debes entender el juego. Pero ya mencionamos mucho, entendemos el juego. Primero, para que la gente que no entiende, ¿cuál es el juego? Y dos, ¿cómo entendemos el juego? Pues el juego es la polémica, el juego es el deporte, es lo que pasa en la cancha, en la carrilla, que nos ha llevado a ser la mejor afición de México, tigres y rayados, y ser los equipos más poderosos del fútbol mexicano con mejores inversiones. Eso es lo bueno que tiene la carrilla, ¿ok? Eso es lo bueno que tiene la competencia. Eso es lo que tienen. Necesitamos competitivos entre los tigres y los rayados. Hay que entender ese juego. No estamos para destruirnos. Entonces, está la figura tigre que le echa carro al rayado, está la figura rayada que le echa carro al tigre, y que no traspasamos la línea ni familiar, ni de violencia, ni de nada. Ese es el verdadero juego. Pero, cuando quieres responsabilizar a una persona por tus actos vandálicos de violencia, de lo que tú quieras, pues entonces no es por ahí. Ese no es el juego. Entonces, no es para ti este juego, no es para ti esta red. Estamos expuestos, todos los que formamos parte al final de cuentas de un medio de comunicación o de alguna opinión, estamos expuestos. ¿Y cómo entendemos el juego? Desde la versión de Jair, ¿cómo lo entendemos? Con inteligencia emocional. ¿Es la inteligencia más difícil, güey? O sea, digo, sí conozco. Yo lo entiendo. ¿Es la inteligencia más difícil, güey? No, es difícil. Si me dices cómo entendemos, pues claro que es difícil. Y si me dices que si me gancho o no yo, obviamente me gancho. Pero hay límites, o sea, hay límites. Hay límites. Y los que estamos en redes sociales y los que hacemos y los que esto, pues a ver, güey, yo tiro carrilla. Me gusta tirar carrilla. Sí. Y me río de la carrilla, pero no nada más en redes sociales con los desconocidos, con mi mamá que rayada, con mi papá que rayada, o con mis hermanas que le van a las chivas. Carrilla, me gusta. Y empezamos y con mis amigos. Pero así soy yo. O sea, pero una cosa es que te tire carrilla y diga que este no notó gol o que vive España, vive el rey, vuelvo a valer que es el Monterrey. A que, güey, vengas y digas, ya sé tu dirección, ya sé dónde vives. Y te va tu hielera, va. Ah, no, no. O sea, es que... No, ya sé, mi hermano, ya lo sé, hermano, pero es, o sea, es... ¿En qué contexto lo estoy diciendo? Porque eso fue... Eso fue lo que se entendió. Eso fue lo que se pudo haber entendido, güey. Es que, si supieras, o sea, yo a veces me río porque mi familia es rayada, o sea, mi mamá y mi papá y con ellos me llevo de poca madre y con ellos he visto los partidos y me río y nos tiramos carros. Eso es. O sea, a mí me encanta, me gusta. Mi mamá ve demasiado fútbol y me habla. Dije, Toby, en el programa dijiste esto, qué cabrón, y etcétera, etcétera. Pues esa es la carrilla, ese es el juego, ¿no? Y bueno, puedo decir que en ciertas ocasiones a lo mejor me he pasado la raya en temas de carrilla nada más porque nunca hay... Y he pedido disculpas, como se debe, y he aprendido las cosas. Hay que caminar con... Despacito también y en esta red social. ¿La inteligencia emocional se puede ayudar o se puede desarrollar también con sesiones de psicología, con psicólogos? Ah, claro. Ok. Sí, claro, o sea, la trabajas o con ciertos recursos, volvemos a lo mismo que tiene cada persona. Al final de cuentas todo va encaminado a querer mejorar tú como persona, Cada quien sabrara las cosas buenas, las malas, lo que hay que pulir, el talento que tenemos, dónde explotar, pero cada quien vuelve a lo mismo. Es responsable, ¿verdad? Entonces, como todas las adicciones, primero tienes que aceptar que tienes un problema para luego poder... Pues reconocer. Reconocer que tienes un problema. Decimos acá en la psicología reconocer tus áreas de oportunidad. Qué bonito se escucha. Sí, se escucha bonito. Pero puedo decir, la estás cagando en esto, así que... Pero estás de acuerdo que crecimos así. No, claro. Y lo veíamos en los comerciales de televisión. Claro. Primero tienes que reconocer que tienes un pedo y luego ya... Sí, pues claro, ¿no? Primero hay que saber... Y cómo lo reconozco. O sea, a veces es lo más difícil también, cómo lo reconozco. Y bueno, a veces es esta ayuda silenciosa, que yo le llamo, el grito de ayuda silenciosa. Sí. Pero hay que amarnos. Hay que amarnos. Hay que aplaudir lo que estamos viendo en el fútbol regimontano. O sea, qué bueno que hoy Tigres nos da la alegría, muchos Tigres. Y qué bueno que Rayados le dio la alegría a sus aficionados de traer un jugadorazo como lo es Canales. Y seguramente el español ya vio y vivió lo que es estar acá. Yo creo que no se imaginó la presión y con qué te ibas a enfrentar. Pero es parte de... Sí. También ahí vi que... Porque es público, y lo digo. Ajá. Es que también su esposa ya vivió lo que es hacer fila para recoger a los niños de la escuela. Claro. Y ya vio que... El bache en la calle. El bache, la contaminación. La esposa de Germán Bertram también ya puso de... No hay agua. No hay agua. Pues claro. Porque todos somos personas al final de cuentas. Y ojalá eso lo pudiéramos entender también como aficionados. ¿De qué? También son personas, güey. Sí. O sea, tampoco quieren entrar a su trabajo o a la cancha a querer hacer las cosas mal para que luego venga un tipejo. No, no, no. A mentarte la madre y a decirte que eres un tal por cual y que si no, que se vaya y la chingada. espérame. No, está cabrón. Y luego imagínate, y luego imagínate, llegar con todo, me fue mal la chamba, ya me mentaron la madre, y luego llegas a tu casa y no tienes agua. Y mi vieja no me hizo de cenar. No, cállate, Luis. Está cabrón. Sí, está cabrón. Está bien. Es que está cabrón. O sea, lo digo así porque es porque, al menos mi objetivo es que lo podamos entender, ¿no? De que, a ver, todo mundo tenemos malos días, todo mundo, y como quiera, tenemos que llegar a la casa y tratar de poner una sonrisa porque ni tu esposa tiene la culpa, ni tu hijo, ni tus hijas, ni nadie tiene la culpa de lo que está pasando a ti. Y luego, imagínate que vas y lo cargas y dices, oye, quiero ver un programa deportivo, quiero escuchar el RG, o quiero escuchar ABC, o quiero escuchar lo que sea, y luego de repente escuchas de que, no, es que pinche Jair, la está engrosando mucho, y no sé qué, y que se vaya, no sé qué, y le sigue, y, ah, que la madre, no, pues ya a lo mejor le cambias y ya, o sea, a algunos le cambian, a otros se enganchan, a otros hablan, a otros van y se presentan en el estudio y dicen, no, te voy a partir tu madre. Eso es lo que yo digo. Estaba escuchando hace poco, creo que es, creo que es el Sepi Boy el que hace las bromas, porque la, o es Germán Plumbo, Sepi Boy, no, es Germán, es, Henry Barra. Henry Barra. Alguien así está escuchando, oye, esa voz que escucharon es de una voz de un príncipe, nada más que sepan, aquí está, ya llegó el príncipe, nada más para que sepan. Este, y le hice una broma a un vato, y después dice, bueno, soy yo, y le dice el güey, pues no me importa que eres tú, ya sé que estás, en el edificio tal, y me voy a parar ahí, y dijo, a la madre. Ah, ¿sabes a quién se le vi también a qué le pasó eso? Al panda Zambrano, o sea, que al panda Zambrano que estuvo mucho tiempo en Radio Fórmula, y todo eso, hizo una broma, y resultó ser que le hizo una broma a un tipo, o sea, porque su pareja le pidió que hicieran una broma a un tipo, ya sabes, la infidelidad, el marado, y resultó ser que es un tipo que sí está medio pesado, güey, y que fue y se paró fuera de Radio Fórmula a esperar a que saliera. De ciertas estaciones a nivel nacional, porque el guato lo estaba cazando, y todo por hacer una broma que dices, pues eso me dedico, ¿verdad? O sea, digo, me la pidieron, cabrón, yo ni te conocía, no sé ni quién eres, me la pidió tu pareja, güey, sí, sí, y ahora, ¿qué haces? Difícil, difícil, mi Rubio. ¿Qué sigue, Jair? ¿Qué sigue después de aquí, Jair? Porque por ahí estamos pendientes de platicar, porque ya el 14 de octubre Houston. Houston. Pues hay que ver. Houston. Hay que ver si nos lanzamos para ahí mucha afición. Invitar a la racita. A mi fer, a ver si ponemos un autobús desde acá o algo. ¿Al príncipe? Decirle al príncipe que ponga un autobús. No, 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 entre todos. Ah, ok, No, puro tigre. Eso está bien. Con dólares y todo, no me quiero juntar. No, pues varias cosas, no viene el cierre de año, vamos a ver si diciembre otra vez es de tigres, este, seguramente viene otro clásico, puede ser en Liguilla, y se va a acabar el 2023. Imagínate que tigres gane cuatro, o sea, ya sería ya una situación. Pues desbaño, pero también es una situación de estudio. Sí. ¿Cómo va a reaccionar la raza? Eso es lo que también dices, eso es lo que me está, me está interesando más. ¿Cómo va a reaccionar la raza? No, pues. ¿Cómo irte? Si sigues la carroza o ser el muertito, güey. Este, o sea, y eso, y saber cómo jugar con eso siempre y cuando entiendas el juego. Entiendas el juego. No, amor y paz. Yo quiero mucho a los aficionados de Monterrey, no van a estar aquí afuera, ¿vale? No, 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 amor y paz, amor y paz. Este, saludos a toda la racita y a jugar esto. A jugar. A jugar y a disfrutar el fútbol y el deporte. A jugar. ¿Sí crees que quedan campeones o no? La neta. Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, a ver, ¿qué te puedo decir? Después de la temporada pasada de cómo estaban y terminaron un título, pues claro, claro que pueden quedar campeones. Hoy creo que el cambio generacional de Tigres nos ha sorprendido. Creo que cuando no vimos venir esta planeación, cuando de repente ya tenemos a los Lainez, a los Córdoba, a los Flores, este, de repente ya, o sea, ¿en qué momento se hizo? Cuando estábamos pensando se hizo viejo, pues no, ahora ya es una mezcla y ahora es esto y ahora, este, entonces no vimos venir el cambio tan rápido y creo que Tigres se está aprendiendo ganando, que es lo más interesante. Es lo que ayuda a ganar un título, ¿no? Claro. Hacer esa planeación que tenías a futuro y a lo mejor la puedes adelantar gracias a que tuviste un título y que es cierto crédito a cuando no quedas campeón en mucho tiempo y tienes que estar contratando para quedar campeón. Resultados inmediatos a la diferencia de resultados de mediano, claro, largo plazo. Sí. Y creo que eso es lo que lo que hizo este título porque si no se hubiera ganado este título no creo que haya sido inmediatamente traita a los chavos. Claro. Yo no creo porque pues no, no, no. Se presentó el título, no fue planeado así como tal. Sí. El objetivo sí era, pero no lo planearon así porque pues cambiaste tanto de técnicos y todo. Sin embargo, pues sí, siempre es como dicen cambiar ganando, ¿no? Ajá. Puedes ir cambiando siempre y cuando vayas ganando y te da cierta estabilidad y cierta tranquilidad de poder. Sí. La fórmula de Tigres, la fórmula de Tigres, sin duda alguna, es la planeación que ha tenido de manera incluso como empresarial. A pesar de que es un organismo aparte y sustentable, Tigres, que genera su propio ingreso, o sea, no depende de Cemex, que ellos compran sus jugadores. Hoy en día lo pueden hacer así por la marca que ha crecido. Entonces, tiene una organización empresarial que está respaldada por una, por un lugar como Cemex, ¿no? Creo que eso es lo que tienen que hacer los demás equipos. Creo que Monterrey no tiene tanto tiempo, necesita resultados, por eso eligió bien traer un tipo como Canales, eligió bien. Para mí traer un tipo como Tecatito, pero la planeación es la base de todos. A Tigres le resultó con Tuca, medio se cayó ahí con el tema de Coca y todo eso y replanteó rápido. Y volvió. Entonces, se viene un buen cierre de año. Yo creo que todos los Tigres están a gusto, si así nos quedáramos, pero pues estarían todavía más contentos si se logra nueve estrellas, imagínate ya. Nueve estrellas, lo que nunca hubiéramos, a lo mejor, a lo mejor lo soñamos, pero nunca lo, nunca lo veíamos cristalizado, o sea, a estar en estas épocas. No, te quedas a cuatro de América. O sea, es algo impactante. Imagínate. Es correcto. Hombre, ya ir, todo buena la plática, me gustó el tema, insisto, este tema de la psicología, sé que, sé que al menos a una persona sí le va a caer el 20, sé que al menos a una y las otras nos van a rayar la madre y nos van a decir que somos los más engrosadores de una evolución todo normal. todo normal. Sin embargo, creo que, creo que sí se cumplió el objetivo que traíamos, platicar más allá de. Claro. Más allá de. Claro, y hay que seguir platicando, síganos ahí en las redes. ¿Dónde estás? Crece, 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 Crece con S, punto centro, ahí está nuestro centro psicológico y pues ahí soy ahí Ramos en todas las redes sociales. Crece punto centro, así en donde, en Twitter, Instagram, Facebook, en Instagram. Y Facebook, ahí estamos. Crece punto centro y ahí Ramos en todos lados. Soy ahí Ramos. Soy ahí Ramos. Yo soy. Yo soy, cabrón. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. No, no, gracias y gracias a toda la gente que nos pudo haber sintonizado en este episodio 6 de Fuera de Contexto, un spin-off del podcast de Solo Tigres, el podcast del campeón del fútbol mexicano y síguenos en todas nuestras redes sociales. También sigue a las cuentas de Noob Studio en YouTube y nada, ¿no? Te habló a tu buen amigo de Rubén Nere ya conocido como Rubik en las redes sociales compartan, denle like, coméntenos y estamos a la orden. Chao. ¿Listo? Sí, ya viene mi querido príncipe. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? Gracias.